Bueno cabros, miren, tremendo sol salió, estamos llegando a... Estamos llegando a Fray Bento, Burice, bueno, en la calle de Fray Bento, esto que le muestro, acá, bueno, es desde que nos subimos hasta que llegamos a Fray Bento. Todo el camino es así, y algún pueblito entremedio y eso, pero lo lindo es que ahora se ocultó, miren, salimos lloviendo y ahora hay, miren, este lindo paisaje de solcito, miren ahí, se puede apreciar que está celestito y en sol de día. Y un poco más adelante está como de lluvia, pero, estamos llegando, acá tampoco la lluvia, así que bueno, ahí está la Gaby. Chau mi gente, nos vemos en el próximo capítulo de Fabián y Capi en Argentina.